¿Ven esto? Esto es dinero. El dinero no es el mundo. El dinero, el dinero lo hace todo. ¡Ven esto! ¡Este dinero mío! ¡Este dinero mío! ¡No me lo van a quitar! ¡Este dinero es para la universidad! ¡Este dinero! 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 ¡Este Atras señores. Atras. Atras. Este dinero me lo envió el señor. Este dinero está en mi camino porque el señor quiere que yo se lo dé a los pobres. ¿A los pobres? ¿Para mí eso? ¿Eso quiere el señor? ¿Tú para qué quieres el dinero? ¿Para la familia? ¿Por qué? ¿Familas tengo? ¿Familas tengo? ¿Qué querías? ¿Para qué más? ¿Querías la plata? ¿Tú? No. Seguramente lo quieres para drogas. Cosa que al señor no le gusta. ¿Tú? ¿Para qué quieres el dinero? ¿Lo quieres para seguir explotando trabajadores? Claro. Yo doy empleo. Soy un empresario. Y tú eres un egoísta. Lo quieres utilizar para tu propio beneficio. Así, aquí, el único que va a ocupar el dinero para ayudar al otro voy a ser yo. Mentira. La Biblia dice, señores, si quieren les leo el primer mandamiento. Se los leo. Dice, no os robarás. ¿Ya? Así que por favor, les doy como consejo, sigan sus caminos. Y Dios estará con ustedes. Permite, señores. Adiós, adiós. Adiós. Adiós Adiós. de hacerte dinero, porque yo genero más dinero. Doy empleo a la gente. Logo, ¿usted explota la gente? ¿Quedan trabajo, guacho, ah? Es que tú nunca has trabajado. Logo, trabajo todos los días, levanto a las ocho de la mañana hasta las seis y media de la contra, ¿qué venimos con cuatro? No, mentira. ¿Qué venimos con cuatro? Y tú eres un mentiroso, ni siquiera lo sabes en la iglesia. Aquí hay puros cristianos. Y de seguro tú no lo eres uno de ellos. ¿Y tú para qué? ¿Vas a andar por las calles tirando piedras? ¿Cómo lo hacen? ¿O no ven la televisión, acaso? Mejor dedicas a trabajar. Es un mal mundo en el que se está viviendo. Así que... Señores, con permiso, yo no me voy. ¡No, no, no! ¡Dame la vela, vea! ¡Dale, no! ¡Dúntame! ¡Nueve, nueve, 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 nueve! ¡Por favor! ¡Huecho, esta vela es mía! ¡Es mi sueldo, loco! Yo trabajo, me esfuerzo, veando temprano, te van a alimentar a mis cabros chicos, esta vela es mía. ¡Cabros chicos, tú no tienes cabros chicos! ¡Loco, tengo tres hijos, tengo que alimentarlos! ¡Es mi sueldo, son 180 lucas! ¡Tú ya no eres, huecho! ¡Tú ya no eres, huecho! ¡No, ahí eres para la droga! ¡Yo no me drogo, huecho! ¡Yo no me drogo! ¡Por qué siempre estigmatizan a los pobres! ¡Los pobres, tú eres un flojo! ¡Eso es lo que eres! ¡Los curas son todos pedófilos! ¡Bueno, y no hablas, no es tuya! ¡Ah! ¡Se miran a los cabros chicos! ¡Eso es lo que sale en las noticias! ¡Y los empresarios! ¡Nos pagan 180 siempre! ¡Y los estudiantes! ¡Vos no soy estudiante, huecho! ¿Dónde la viste? ¿Qué te crees, huecho? ¡Las educaciones gratuitas aquí en Chile! ¿Dónde la viste que tuviste que pagar? ¿Dónde viste que tuviste que pagar, po? En el año 1884, la educación era gratuita. ¿A un técnico, no? ¿Puedo salir de ahí yo? No, ¿sabes qué quiero? Te quiero escuchar. No seas mentiroso. Tú no trabajas. ¡Pajero nomás! Esta plata, huecho, me la llevo a la población y le voy a hacer el Falca. Le voy a regalar a toda mi gente esta plata. Mejor la entrega a la mano experta esta. Chilo, nos vemos. ¡No, no! ¡Tú no te vas con el lado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué les dije yo? ¡El dinero! ¡Miren cómo pelean! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mi amor! ¡Mierda! 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 ¿Qué harían ustedes por solo uno de estos billetes? Mejor piénsenlo.